Se había reseteado el internet, solito sí se había ido, ya volvió parece. Bruno, ahí ya te envío la invitación de nuevo. Ok. A ver. Típico internet. Alta Roberto, ¿murió Roberto? ¿Sogues vivo? Se me había ido el internet. Sí, aquí estoy. Se me había este... disculpen, se me había este... Solito se había reseteado el internet. Solito se había reseteado el internet. Ah, fue rápido, para ver si había escuchado. Sí, a veces pasa... Ya estoy escuchando del robot. Un típico robot. Ahorita ya salió, ya estamos otra vez en vivo. Son cosas que pasan. Es que tú ves ya la aplicación y tienes que arreglarlo. Sí, pero ¿cómo con el Bruno se escucha bien? ¿Brandon, en qué está? Ahí está, creo. ¿Pero está en móvil o en computar también? ¿En qué estás tú, Brandon? En PC, ¿no? ¿Brandon? Creo que murió el Brandon. A mí se me hace más justo si... Tal vez intentaríamos con Skype. Ah, ya fue el baño. Ah, no, él decía, ¿en qué estás conectado tú? ¿De PC o de celular? ¿Celular? De celular, ves, mira, le va bien. ¿Qué pedo? ¿Y si es la aplicación? Yurso, te descargaste otra. Uno que acaso pirata, pero que jale mejor. No, es el curse, el curse. El mismo, el curse. Tú matas al del colchón, Logan, ¿eh? Ya. Contamos hasta tres, ¿ya? ¿Ya estás acomodado? Ya, uno, dos, tres. ¿Crees? Bien, caracho. Yo voy a matar al de acá, ¿eh? Yo voy a matar al de acá. Sí, sí, sí. Yo mato al de acá, mejor. No corro, duér. Oh, no, ahí está, ya lo vi. Son dos, podemos matarlos. ¿Tú puedes acomodar? Ahí voy, 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 voy. Yo me acomodo acá, y tú, yo me agacho, ya. Ya, yo mato al de la derecha, tú al de la izquierda. ¿Puedes? Tú, a qué filicasco. Yo derecha. Ya. Uno. Tú derecha, ¿qué? Uno, dos, tres. Bien, caracho. Uy, ¿qué pasó? ¿Quién se salió? Bueno, bueno. ¿Roberto se salió? No, yo... Ah. ¿Roberto se salió? Espera, te voy a volver a invitar. Espera, te voy a volver a invitar. Se le salió. ¿Qué típico, Roberto? Ahí, vamos a esperar un ratito, ahí. ¿Qué voy, voy, voy? A ver, Roberto. Yo pienso que debe ser la conexión de Roberto, que está fallándole. Como dicen que están jugando también en su casa, deben estar hablando el internet, ahí. ¿Qué pasó? Alarma, ¿no? Ten cuidado. Sí, sí. Oh, bueno, era cámara. Me lleva la... Una cámara ahí, ¿ves, güey? Ah, con razón. Espérate, Roberto, te mandé la invitación. En las cámaras. Yo te llamé, espérate. Acá te estoy llamando yo. A ver, entrele, recibele la que yo te mandé. Te mandé una ahí. Ten cuidado. Arriba ahí. Ok, acá también hay otra. Ok, yo voy primero, mejor. Sí, sí, sí. Acá, acá hay una cámara, tienes razón. Ya está, ya la destruí. Bueno, ya sabemos cómo hacerlo en sigilo para la próxima. Sí. Es las cámaras también. Sí. Ahí está. A ver, Roberto, espérate, te voy a mandar. A ver. Ten cuidado ahí. Ahí está, ya está. A ver. Ahí le vamos a mandar a Roberto. Kiltrish, si tienes curso de avisas, Kiltrish. Te agregamos también. Bueno. Ahí está, ahora sí ya está bien. Se te cortó también, ¿no? Ah, chido. ¿Me sacó? ¿Ves? Como te digo, debe ser la conexión también. La conexión a veces... A veces no nos ayuda. Oye, pero... Ahora creo que escucho cada vez mejor. Sí, nosotros también te escuchamos bien. Ya. De repente ya no está bajando porno ahí en tu casa. Ya cancelaron la descarga. No está bajando nada. ¿Acaso crees también del porno o qué? O recárgate, Brandon, porque acá te van a lanzar este cohetón. Ah, bueno, el Battlefield es que puede decir cosas como las luces y eso. Online. Bien, bien, bien. Este juego está piola. Creo que no soy sniper, así que voy a dejar el sniper ahí. Yo soy el sniper, yo voy a atacar más de lejos. No te preocupes. Acá van a lanzar en la esquina. Ten cuidado. Bien. Ten cuidado. Ten cuidado. Bueno, el Battlefield... Ay, que me está... ¡Quita el coche, man! ¿De qué te digo? Ten cuidado. No es lo primero que le digo. ¡Me está moviendo el coche, güey! ¡Me está moviendo el coche, güey! Oh, no tuve el chance de probar el Metal Gear 4, ¿no? Bueno, el online, ¿no? Del MGO 2. Yo solamente... Sí, bueno, es lo malo del que... Le quitaron... Cerraron los cerdos muy rápido. Sin dudas, el online del Metal Gear 4, ese sí fue así de pura táctica y eso. Ese sí era para pros. El del 5 ya es como un Call of Duty. Sí, el MGO 3. Un asco. Hay muchas ratas ahí. Muchas ratas ahí. Son bien picones. Pues sí, por las... Por... Por las trampas se fueron. Y dejaron de jugar a los maricones porque cuando ya no les funcionaba su trampa, ¿no? O los hackers que por debajo del... Del mapa te disparaban. Salirse de las partidas. Y se salían de la partida también. Se iban perdiendo, se salían. Oye, los... O el del otro equipo te botabas también. ¿Por qué no eras rango B o A? Puta, yo con rango... O como el... O el que no sabe perder y reinicia la partida al estar a punto de acabar la partida. Eso es lo que más odio. En P pasa eso. Cuando ganas, antes de que acabe el partido, se salen. Conches, maquina. Es lo que más me odio. No puedes este... Uy, lo mataron a una banda. A ver, córrete, córrete. Vente por acá. No, pero mientras ir, se supone que lo reinician en el momento de que apenas, o sea. Ahí te ponen el aviso de que el dueño de este servidor reinició el... La partida. La partida. Y así otra vez todo. Está güey, está... Cúrrete ahí, ven... Ok, te anda acá, espérate, espérate. Y para ahí, en la... Ya lo maté, ya lo maté. No te preocupes. Ahora sí. Cúbreme, ya, yo te estoy curando. Bien, Brandon, ya está ya. Con cuidado. Gracias. Tome miércoles, por su carroña. Por acá hay municiones. Ok. Ah, ya, gracias. Voy a recargarme. Yo voy a estar más alejado. ¿Tienes el respetar, no? Sí. Por eso yo voy a estar más lejos. No te trates de acercar mucho porque... Te vayan a violar y si me acerco a rescatarme, me van a matar a mí. Espacio, no más. Cerro Berta. Nuevo León. ¿Cómo es ahí? Tranquilo, piola. Ustedes celebran el Día de los Muertos. Ahora que me acuerdo, ¿no? Ustedes son... Mexicanos, el Día de los Muertos. ¡Hola, miércoles! ¡Aaah! Ten cuidado con el lanzacohetes. Menos mal que tengo snipers. Muere miércoles. Pero si ves bien el streaming, tú. ¿No se te laguea? No. Es raro ahorita. Es rápido, ¿no? Según tengo entendido que tengo 5 megas, creo. Mierda, ¿cómo quisiera yo tener esa velocidad? ¿Cómo quisiera? Es suficiente, es una guapa. Pero yo era mejor que yo quisiera 10. A veces no me alcanza, ¿no? No se puede con 2 Play 4. Tengo 2 Play 4 online. Creo que por eso no se puede. Uno tuyo de tu hermano. Qué visión. Ten cuidado, Brandon. Tengo la Fatty. Tengo la Fatty de Aslim. ¡Hala, miércoles! ¿Qué está ahí? Vente más para acá. Yo te cubro. Ok, ok, ok. ¿No te cae bala? Ok, ok, ok. Uy, miércoles. Ay. Un sacueto y mejor me voy para atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Más para acá. ¿Está bien o más? Ahí está bien, ya. Acá yo te curo. De ahí voy a tratar de bajarme el 4 también. Porque ya está ya para bajarlo. Si no que no podía porque... Ya era tarde, pero no podía dejar el Play ahí. Tengo que avanzar las demás campañas también. En el 4 yo sí te quiero acompañar de cooperativo. Yo sí lo tengo. Ahí está. Ahí de ley nomás. Ahí sí, como por eso te digo, te tratas de... De correfiler bien a tu curse para que vaya bien bacán. Más adelante. De repente ahorita por el... Porque de repente están jugando... Sí. Porque estos audífonos que tiene se escuchan mejor que los anteriores. Los anteriores yo te escuchaba muy mal. Pero... Estos audífonos creo que no tienen micro o sí. Pero yo te escucho. Típico. No puedes con el micro del celular, ¿no? Y con el micro de tu celular. Más que nada que no se escuche, ¿no? Con el eco. Claro. ¿Tú con qué micro estás? Con el de tu laptop, de tu compu. ¿Yo? Sí. Ok. Se supone que está en celular. ¿Cómo puede ser la compu? Ah, es el micrófono. Bien, lo hicimos bien. Entran los vehículos. Ok, ok, ok. Oh, no jodas, bueno. ¿No puedo entrar? ¿No puedo disparar? Ok, ya me metí. ¿Tienes estar en la torreta? Yo estoy acá. Creo que yo también puedo ir a la torreta. Muy bien. Concentración y equilibrio, ten cuidado. Oh, esto se va a poner bueno. Sí. Oye, el Battlefield 4, ¿qué tal es? ¿Es también buena, ¿no? Sí, está bueno. La campaña es así como esto, así bien divertido. Los escenarios también desarrollados. Sí, sí. Regalaron todos los mapas del Battlefield 4. O casi todos, creo. Los mapas del Battlefield 4 son más grandes. Porque yo vi ahí que tenía como cancha de mapas ahí para bajar. Me asusté. ¿Cuántos gigas hay ahí? Pero solamente pesaban como uno o dos gigas máximos estos TRS. Sí. Cada uno. ¿Es mucho para ti? No, sobrado borrando, borrando esto. Hola, miércoles, ¿cómo caen? Yo los tengo instalados todos en el mío de 500. Hola, que esos míos de 250. Pero aún así, sobrado. Paso un juego, borro y pongo otro y si hay espacio. Si hay espacio, puede pasar el Battlefield 4. Pues ahí los tienes, ahí te dejo descargarlos. Solo en el caso de si no estoy conectado. Porque esa es mi cuenta principal, acuérdate. ¿Tienes que bajar o solo yo? Yo también tengo que bajar. Claro, yo primero me fijo en mi cuenta si estás conectado. Si estás conectado, ahí ya no lo bajo ya. Si, hasta que estés conectado ya puedes entrar a descargarlo, lo que sea. Gracias, maravilla. ¿Qué es este de aguantar explosivos C4? A ver, vamos a agarrar explosivos. ¡Te cuidado, te cuidado! ¡Agáchate, agáchate! No te regales mucho, cúbrete. Bien. Tranquilo nomás. Antigua. Es que nos ayuden, pero ya no tienen artilla. Está que se demoró una vida para parar. Ten cuidado, ten cuidado. Ven para acá, ven para acá. Ah, ya lo sé. Ya lo sé, no lo vi. Ok, ok, ten cuidado. No te preocupes, no te preocupes. Yo como nunca sobreviví. Deja hablando, le gusta hacer el Rambo. Siempre se ocupa un Rambo, ¿eh? El Rambo suicida. El Rambo suicida. Ya está, ya. Cúbrete y que se llene tu vida. ¡Pero lo sé, lo sé! No te preocupes con que estoy muerto. ¿Dónde estás? Ok, ok. Típico. Bueno, no eran cinco segundos arriba, güey. Ok, ¿tienes granada? ¡Lanzar las granadas! ¡Otra vez! ¡Otra vez se murió! Otra vez se murió, güey. Típico, Brandon. Bueno, no eran cinco segundos. Me levanté y me tumbaron ahí mismo, güey. Ok, tomen, payasasos y otro acá. Ya está, ya. Ah, ya. Planta tu C4 y destruye esa vaina. ¿Ya? Ya, cúbrete. Vamos al vehículo, ¿no? Ya. Yo el... ¿Pero hiciste volar la... ¿O lo plantaste? Ahorita la vamos a volar. ¡Tamare! ¡Y el juego que doy miedo, güey! ¡Toma, payasasos! Nunca pensé que sería bueno en Battlefield. ¡Tamare! Es muchas veces mejor que Call of Duty en el caso. No, sí, tapiola. A mí me gustan los juegos de shooter. Siempre me llamó la atención. Solamente, ¿no? Para pasar la campaña. Me gustan. Las películas de guerra me encantan. En Battlefield 4 creo que te va a gustar más. Además de que el Battlefield 4 está en español. ¡Pucha, tío! Pero de España. En español, ¿eh, tío? No, en español es español, güey. La cosa. Pues, hombre, hombre. Tened cuidado. Disparad a esos soldados. Sí, pero... Hay dos españoles. El latino y el España. Que son diferentes. Pero ese es el español, ¿eh? Al menos... La cosa es que esté en España. Sí, yo lo que más quiero es eso. Entender la historia. Aparte, ya no tengo que leer. Solamente escucharía, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Te cuida, te cuida? ¿Cómo se cuida? ¡Uy! Me bajaron. Chido tu Battlefield 1. Así es, pecadosa. Igual es Battlefield 1. Vamos por allá. ¡Taho de miércoles! Granadones No hay nada mal que acá tengo este ¿La cajera? Sí, para recargarme, porque si no ¡Hola, biércoles! Ten cuidado con los... ¡Ah, está ahí en el edificio! Arriba están ¿Tienes lanzacohetes o algo para meterlos? Aquí sí voy a estar el sniper Mételes a esos conches, su máquina ¡Uy, te tumbaron! ¡Oh, man! ¡Oh, no he sido para el sniper, culios pesado! Espera, te voy a cubrirme acá Porque me van a matar Ya, ahí quédate Ya está, ya, ahora sí Mira, no, que por lo menos tome el sniper ¡Oh, no lo tome! Siempre matan al sequaz No, vale, siempre lo tome No, ya estoy muerta de nuevo Ven para acá, ven para acá Ahí, 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 quédate ¡Curios, no! ¡Déjalo ser el principal! Para que no, para que no maten al sequaz ¡Estoy peco, Brandon! ¡Ya, trae! ¡Yo te curo, yo te curo, yo te curo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, miércoles! ¡Ahora me tumbaron a mí! Ya me tenía que tocar ¡Muéltelo! ¡Muéltelo, robot! ¡Ok, ok, ok! Sí Ya me tenía que tocar, pecaos ¡Uy, miro! ¡Oh, ya valió! ¡Ya te moleste! ¡Ya valió! ¡No, no, no, no! ¡Subra, aguanta, subra, aguanta! ¡No van a hacer el perro, bro! Ya Voy a irme por el otro lado, ya Tú tratas de instruirlo Yo voy a ir por la izquierda Ya se frega, ya Ya sé cómo hacerla, ya ¡Guau! ¡Ayúdo! ¡No, coche subache! ¡No, coche subache! ¡Todo para de no violar, coche subache! ¡Oh, está difícil! ¡Está difícil! ¡Ay, machuco! Y tú en paz, en normal, bueno Ya, ya está en difícil ¡Ya, ya! ¡Todo para mí, machuina! ¡Ese brano! Simplemente hubiera andado con una basura Si no, si en el caso estuviera uno ahí ¡Oy, no! ¡Metieron el... A mí me fregó que reventaron el carro ahí Y yo no podía hacer nada Estaba bien cubierto Y ¡Pum! Volaron el carro ¡Ah, sumaré otra vez todo de nuevo! Hay que hacerle el estilo aquí, ¿no? Ya sabemos qué hacer, ¿no? Sí Yo siempre al de la izquierda, ¿no? Yo mato al de la izquierda siempre Ya, ya Yo voy por la derecha, entonces Concentración y cribronazora Así se puede A ver, aquí Yo al de la izquierda Tú me dices Ya Uno Dos Tres Muy bien Espérate Fíjate las... ¿Cómo estamos? Sonó rápido ¿Tan lento? ¿Qué sonó? ¿Soró la alarma? Sí, bueno Creo que no tenía más que disparar Si no con cuchillo matar Pero la primera vez los matamos con... Así, ¿no? Y no sonó hasta... Y me vio la cámara No demoramos, creo Ok, vamos Ah, mira, aquí está la cámara, ¿no? Es esa cosa Sí Hay que tumbarla Bien, caracho Ahí está, ya como ya pasó el sigilo Ya podemos ir Lo que sea Con cuidado Le metí un cuchillo en tu estómago Oh, le disparé en la huevo, pobrecito Ya no voy a tener hijos Por la cámara Ay, la cagada, tengo fuego Cuidado Permiso Un cuchillo, me ha quedado Oye ¿Qué pasó? No sé, me metí un cuchillazo Cúreme que me desaron ¿Te mataron? Sí ¿Te mataron? Sí Ah, me haces reír el tamaño de gracia Oye, me estás disparando No, perdón No, desde que cambie de arma Voy a apagar la tele Ay, la cagada, güey Vamos, vamos, por favor Halloween Esta máquina ¿Y por tu barrio pidieron dulces, Roberto? O no ¿Qué? No pidieron dulces, o sea, golos Se vistieron Se cambiaron de ropa, no sé Los niñitos No ¿A poco ¿A poco has visto a alguien así, adulto? P- P- Más o menos ya, Phil, Halloween, aún así Sí, acá no dije Al inicio del stream me estaba contando Que Que Salí cuando fui a la casa de mi amigo Para Bajar los juegos Que Me llevó con su carro Para que no me doble A ver Le tumbé los focos Y sigue iluminando ¿Qué es esto? Bugisoft Y ya pues Están ahí Las niñitas disfrazadas De princesitas De brujitas Y unos cuantos De Drácula La cagaban No, no soy sniper No soy sniper ¿Vas a usar sniper? ¿Viste el sniper? ¿El lugar? Sí, tengo sniper yo Ten cuidado Ay, miércoles Ay, miércoles Ay, miércoles Muévete para Muévete para Cres, Logan Allá voy, allá voy Por ahí, por ahí ¿Voy bien? Sí, sí, sí Un poco más para carras que ahí Sí, sí, sí Ahí, ahí Ya está Ya está Me siguen disparando Ay, miércoles Levantate, cabrón Ya está Ya Ah, ya Yo pensé que en su barrio Ustedes Iban a A pedir dulces Enemios Sí, pidieron Yo pensé que ya se había acabado Eso Pero aún Siguen Pidiendo dulces No, pues está Está raro Eso que Pidan dulces Que pidan dulces ¿Por qué? No sé Las cosas deberían ser Como, ya sabes Aventar huevos Y eso Cosas de Adults Pero los huevos Los lanzan Cuando no te dan Los dulces Ahí Tú puedes lanzar Los huevos Si te chotean Por eso A veces El dicho es ese Truco Truco o trato Si hace Si te dan dulces Y en serio No se enojan Si en serio No te dan dulces Por eso Lanzan los huevos O sea Lanzan los Si tú no das Si a ti no te dan Los dulces Le lanzan los huevos A la casa A la puerta de la casa Esa es la tradición Allá En Estados Unidos Yo Oye Pues yo no he visto Yo no he visto Si un caso De que Yo he visto Que se lancen Huevos Porque creo que Si se los chingan Ah bueno Ahí sí Pe Mira por el otro ¿Dónde está? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Hacia ti Voy Hacia ti Te disparan por acá Se lo ven Por acá Te están disparando Ok Llegarás hasta ese hueco De la munición Si llego Ok Ok Para Tu me dices Y voy bien Ok Ah Están viendo películas En inglés Ahorita ya está llegando Ya Mata a todos Ok Ya Ahí quieta Oh no me dispares Típico Ya vamos El Roberto Y de algo antiguo Que hayas jugado Pero me decías Que estaba viendo Película en inglés Si Se escuchan No no estoy viendo Película en inglés No es GTA Acuérdate Ah estás jugando GTA No Alguien En inglés O como Pero para que veas Que si se escucha muy bien Buenos audífonos Si pero Ahorita aún te sigo Escuchando mal A la miércoles Debe ser Como digo De la La conectividad El internet Debe estar Pone Si Acá arriba hay uno Como una puntería Juan tiene Venga para acá La cagada Recárgate por favor Cúbrete bien Porque esto Si te caen dos balas El resto ya te matan ¿Dónde está el otro maricón? No lo veo Menos mal que ahora Se ve fluido El streaming Me acuerdo cuando antes Se la guiaba bien feo Es la configuración Con el OBS estudio Que aprendí en YouTube Estaba viendo tutoriales Justo el que hace tutorial Es un canal chiquitito En la cagada Peor que el mío Esos hacen buenos tutoriales Bien caracho ¿Dónde está maricón? Miércoles No sé qué salió Salió un arma ¿La desbloqueé o qué? Fíjala Me dieron un arma O es nivel ¿Cuál? Cuando sale un arma A la izquierda No ya vi El Battlefield Es mi juego Me gusta ¿Y qué tal la sling? Es que hay de medalla de honor Ese es de play o no Yo lo jugaba mucho Y era mi favorito A mí me encantaba medalla de honor ¿Sabías que Call of Duty Nació Pero también hay para Para Pero también hay para Play 3 ¿Sí? Sí Me acuerdo que uno de los creadores No sé hubo un problema Y al final ahí es donde Donde nació Call of Duty Hay dos nada más Para el Play 3 Bueno, hicimos sin morir Como nunca Warfighter creo que se llama ¿No? Sí Y el otro El otro simplemente se llama Medalla de honor Y ya No, los medalla de honor A mí me encantaban Por eso Cuando jugaba eso En la Play 1 Ahí es donde yo empecé A amar los juegos de guerra Que eran antiguos Mira lo que dispara Está en la torre Sí, de hecho También También fue mi primer juego de guerra Yo tenía el disco original Mira Juan Estoy disparando Sin estar en la Me acuerdo que Bien ¿Lo matamos? Bien Me acuerdo que Fue el primer juego de guerra Que viví Y desde ahí Me encantaron los juegos Todo lo que sea de guerra La segunda guerra mundial Hermoso Ah, el Frontline Es el mejor Sí Hermosísimo Hermosísimo Empezó ahí con la En el embarcador Que era jugar El de enfrentarse así En De a dos O cuatro No sé En el Play 1 Yo hablar ese juego No es cosísimo Para que no Nada que Nada malo de decir De medalla de honor De los de Play 1 Los de Play 2 También Mejoraron los gráficos Bastante Pero Si tuviera que elegir Yo elijo los de Play 1 Pero igual Es bueno Los de Play 2 Son buenas Los de Play 3 Si no opino Porque no los he jugado Sí Tal vez Tal vez me vuelva a comprar uno Porque el que te digo Que tengo en disco original Ya se me rayó Por completísimo Intenté ponerlo en el Play Y ya No se puso nada Está bien rayado Lo han rayado Ah, se macho Yo por eso Mis discos los cuido Y yo no los presto No, no presto discos Así en mis patas Que están ahí A veces quieren No, digo Disco no Se me alora No me lo vas a pagar Una vez también Se presté mi Play 2 Hace tiempo Y no lo arreglaron De mi plata De mi bolsillo Salió a arreglarlo Ah, cuál es el chido Ten cuidado Ah, la tapa No estoy yo Brata Muera miércoles Soy guerrero Soy guerrero Soy guerrero Uy, hoy no sé Cómo salí vivo De ahí Pero salí vivo Muera miércoles Creo que Te están disparando Del otro lado Sí En la tienda Ten cuidado Ten cuidado Acércate Deja que se acerquen Ah, su macho Soy una máquina De matar Miren Deja que se acerquen Que p*** Ok Uy, miércoles Me cagaron Cúrate, cúrate Bien, caracho No, no hay nada que decir Por eso dije Que puse explosivo Menos mal No hay nada que decir Este juego es lo máximo Ah, pues ya Hicimos, ¿no? Creo que ya puedo Si no, ya no aparecen más Sí Uy, miércoles No, que no Acá están No, soy yo No, ahí está Mira Ah, sí Ay Me mataron Lánzale las granadas Ten cuidado Ahí están Yo me voy por acá Yo me voy por acá Ahí me quedo Ahí me quedo Gracias Cúbre, cúbre Ok Voy a disparar Para que se sostenga Ya está Ten cuidado Miren, cuchas Madre mía, ¿cuáles? Ah, su Hay cuatro Ten cuidado Ah, su Es una churra por detrás Está que no me disparan Ten cuidado, Brandon Ah, otra vez me dispararon Madre mía, ¿cuáles? ¿Listán todos? Quedan dos o tres Pero trate Ahí, ten cuidado Gracias A las armas, a las armas Bueno, a los coches Ten cuidado, la granada Ten cuidado, granada, granada Ok Ya está, vamos A los coches, ¿no? Ahí voy, ahí voy Cuídalo, Brandon Aprieta a disparar Encrando al coche, ¿no? En cuanto a encres Aprieta a R1, ¿no? R1 Oh, tú has disparado Oh, la cara ¿Qué es el tomate? No puedes disparar Sin meterte al coche Uy, pero no has plantado La C4 No has roto la puerta Oh Oh, bueno Es cierto, güey Ahí voy, güey, güey Tú lo vas a plantar Ok, ok Ahí queda, te va Ok, ok Atípico ¿Qué? ¿Por qué no explotó? Le puse una O la Play 4 Y ¿Cuál es la diferencia Ahora que tú tienes Las dos plays La 4 La normal Y la slim ¿En qué se diferencian? Ahí voy, voy ¿Has visto diferencia? ¿Mejoras? ¿Se ve mejor en la slim? Ah ¿Es más barato? No sé ¿Se sobrecalienta menos? Ah No sé ¿Sup? 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 ¿Quién me mató? Ah ¡Ah, te maté! El Brandon me mató, coche Eso, güey Es que disparas Sin meterme al coche No te ve No dispara Dispare Ah, güey Ah, sí, ya vi Ay, Brandon Ni siquiera me estaba Me estaba metiendo penas En el coche, güey Ni siquiera veía Que han disparado Típico Brandon Tray Güey, ya no Güey, ya no Yo no haría eso, güey Otra vez desde el inicio Esta vez por culpa de Brandon Él Un fail, fail Fue un fail Es que ya estaba bien traumado, eh Fue un fail, hermano Tantos enemigos Y ya uno que ve Que para Y si ven, doy la muerte Ahí voy, güey ¿No hay forma de desactivar el fuego, amigo? No En serio Desde el inicio Ah, su boche caballero, no más Oh, güey Esa disparar sin ver No está cool, güey Tuve la burrilla, Brandon Típico Brandon Oh, la habíamos hecho bien, güey Izquierdo a la derecha Izquierdo a la izquierda Con cuidadito Ya Uno Ya Uno Dos Tres Despacio, despacio No sale la alarma Nada, ¿no? Despacio, nomás Agachadita, agachadita Ahorita igual, ¿no? Yo al de la derecha Sí, ¿no? Sí, con cuidado Ya ¿Lo ves? Ajá Ya Uno Dos Tres Bien, bien, bien Acuérdate del La camarita De la cámara Sí, de la camarita Bien, carajo Bueno, bueno, bueno Despacio, nomás Porque acaba de salir Que hay dos cámaras Cuidado Sí Acaba de salir otro loco Va mucho reír el Brandon Aquí Cámara Ya está Bueno, bueno ¿Y nada? ¿Qué tal hubiera acabado ahí la visión? O imagina, ¿no? Que ahí se hubiera acabado Cánchez Acá hay otra cámara Bien, bien, bien Bueno, lo estamos haciendo en seguido Acá va a salir uno Espérate Ojo A lo mejor hay más Pon el cuchillo Bien, cánchez Oh, cánchez Espacio, nomás Acá hay otro Espérate También También Con el del arma Gracias Que si vas con cuchillos Bien, cánchez Cuidado, cuidado Cámara Cámara, Wood Ay, te vio No, Brandon Era para esperar Yo lo había matado Me vio a Wood Te vio a la cámara No, pero la cámara Había dos cámaras ahí Ah, dos Ok, ok Muerte, bueno Espérate, yo te cuero Yo te cuero Quita bastante su bala, ¿no? Uy, qué sona Alguien tiene Windows 10, creo, ¿no? Tengo Windows 10, man ¿Tienes Windows 10? Holy shit Mata el que está ahí Yo mátal de acá Ok, ok Ahí se mátalo Ten cuidado Te tumbo, mano Aquí veo un tipo De crash de la Hay un tipo En la pared ¿Dónde? No jodas No lo veían Estaba transparente No, güey Estaba aquí Me acrabesó la pared Bugisoft Lo hizo otra vez Cállate, tele de miércoles Hoy, qué trafa Con el Ayan Alive No lo pude jugar Hoy, estaba Es más o menos bueno Sí, por eso lo bajé Porque me llamó la atención No sé Qué pasó Supervivencia Así después de un temblor Esta máquina Ahora sí, vamos Mira, Logan Aquí los focos de esto ¿No? Lo puedes tumbar La luz sigue funcionando Y mira, Logan Ah, es que son Estas son luces de Como es de 3D Entiendo que sí Sigan funcionando Los foquitos de ahí Solamente era adorno No más O sea que Roberto Debe estar en el colegio Supongo en la escuela Prepa No sé cómo le dicen a ustedes Prepa ¿Qué más vamos a la prepa? Prepa debe estar ahí Casi al final Debería estar Ten cuidado En la prepa está Roberto Ay, miércoles Si estás en la prepa ¿No, Roberto? ¿En la llamada? No sé Creo que sí sigue De repente Debe estar ocupado Es joven Y me sorprendí Que le haya llamado La atención De Metal Gear Siendo joven La mayoría De los que más juegan En Metal Gear Son más de mi edad Así Muy pocas personas jóvenes Les gusta el Metal Gear No, pero siento Que el problema Del Metal Gear Fue que lo promocionaron Como un juego Para cualquier persona ¿No? El de El último Claro, claro, sí Sí Yo pienso que si Si le hubiera mejorado El modo de historia Hubiese un juegazo Creo que es la mitad De un buen juego Pudo ser Que Konami Konami de mierda ¿Cómo? Portado en el juego Para que no estuviera Para que estuviera En la fecha prometida ¿No? En lugar de Reclasarlo Claro, porque Les convenía A yo las ventas Maricones de mierda Como los odian Y lo mismo Lo siguen haciendo Con el pez Con decirte Que no sale Messi rubio Y eso Que salió El nuevo DLC No está Messi rubio Sigue con su pelo Marro Muere Miércoles Que onda Con Konami Oh Roberto Creo que Con Konami Este Un código Pensé que te había sido Ah no No, estuve Checa Otra vez Ay, ay, ay Estás en la prepa Si estás estudiando ¿No? De repente Lo están llamando ¿Ya podemos cruzar creo? Si, ya podemos cruzar Si, ¿no? Si, vamos Ahora estamos haciendo el video No disparar Si no estás viendo Que disparas Porque me puedes matar Típico Ponte Ponte Ahí Empuje A ver Ahora me atropelle Y me muero Ya Alerta Acá van a lanzar El lanzacohete Sí 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 Qué fue ¿Te fuiste a comer? Buenas miércoles Sí Hábanse No me dispara 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, pensé que te había matado Sí, sí Pero mira Mira qué confianza, ¿eh? Hola, Bierkulis Estos son equipos, si no, huevada Todavía Brandon sí pregunta ¿Ya le distes a los soldados? Está ahí en el baño Que lo mato Quiero que explote Quiero que saltes ¿Está arriba o qué? Bien, ya la pasamos Por este lado Vamos a entrar en los vehículos Ahora no me voy a matar Que no se puede ajustar Para que no se puedan matar Así Creo que la misión está así No, lo que me mató Fue el arma del carro O sea, nuestras armas no Del carro, sí Eso sí nos mató Sí De la torreta ¿Cómo puedes disparar Luego, luego Metiéndote al coche Aunque la animación Del artillero Aún no esté en su lugar Dispare a lo Tonto Y le diálogan Sí, pega Vamos Ya, te cuido Hoy, The Walking Dead ¿Les gustó? La escena de Niga De Niga No les gusta Merecente, buen Ya merecían Algo más violento Estaban ahorrando Pero si te gustó ¿Cómo se vio? O piola, ¿no? Se le salió el loco ¿Cómo se caen Cuando desfríes el puente? O sale como Infinitos, ¿no? Sí, buen Como que se buguea Un buggy se lo hizo otra vez Este juego tiene mucho detalle No te bajes de la torre Voy a dejar esto rápido Mejor Si te disparan Corretes nomás Ten cuidado Porque va a salir Por tu lado izquierdo Y por el derecho Corres nomás Al toque Ahí está Están yendo para tu lado Ten cuidado Les cuida Yo lo mato Yo lo mato Bien, caroche Morimerto Ok El de tu lado Bueno, viniendo para acá Los de tu lado izquierdo Donde está el humo No los puedo matar RPT en el azotea Ok, gracias por avisar Listo Vamos Ten cuidado Ten cuidado No me vas a disparar a mí Ok Deja que avance mi carro Ok Ya está El Roberto Correcto ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen las novias? No, no le anda bien ¿No te anda bien en las novias? ¿Qué? Las novias ¿Me preguntas a mí? Ok Y parale Y parale Que no Ah, pues ¿Quién sabe? ¿Por qué? Tienes que Aquí cuidado No te gustan Ni una chica De tu prepa Ok Concentración y equilibrio Acabar No Bueno Es que No he visto Así Y No soy tanto Así Hablar con las chicas O eso ¿Por qué? No sé Con las chicas Porque Tampoco Ni de las chicas Me hablan Diga lo mejor ¿Por qué? ¿Eres bien serio? No sé O sea Que le convence No significa Que estás en el bravo Que más está con ella Ese es Ese es El error típico De algunos Piensan que No ¿Para qué le voy a hablar? Porque Va a pensar Que yo quiero Estar con ella No Tú quieres acercarte Porque quieres Tener amigas Nada más No tengas miedo De que Si la germa Dices No ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Amigas Lo que yo quiero Son amigas No quiero Bueno Pero tampoco No ha visto Que me hablen a mí Por si acaso De que me quiera ¿No te han hablado A ti ni una? No lo ganas Ok Ok Gracias Bueno Cargante Hay todo El ejército También Esas huevas Ok Ok Cúbrete ¿Estás muerto? No, fíjese Ah ya ¿Qué? Pero no te gusta Nadie No hay una Que te llame la atención Así no la conozcas Pero ¿Te gusta? Mmm Mmm Pues No sabes Gota Tanto Ah bueno Así que No te mide Claro ¿Dónde está Chivolo todavía? Chivolo acá es como decir Chamaco ¿No? Para que entiendas Está creciendo todavía Poco a poco Pero aprovecha Es que luego también pienso Luego también pienso Los problemas O así De lo típico De una mujer Al salir No Yo O sea Yo más me refiero Ok Gracias Hasta que si no Me decía memoria O sea No te estoy diciendo Que busques Este Una novia Ahorita no Si no Amigas Siempre es bueno Tener una amiga Con quien conversar O salir Con quien chatear Whatsapp Con quien este ¿No? Ok Cúbreme Yo te curo Si Eso si No pierdas Esa por tener Amigas No te digo Que tengas Muchas Pero Con una O dos Bastaría Para conversar Al menos O para jugar Ayúdalo Ok Tengo que irme a tocar Aca te voy A cubrir ¿Por qué te levanta Cuando se revive? Ah es automático Ah ¿Dónde estás? A ver Ok Ok Aquí el casito Si me puedes revivir Desde ahí ¿No? A ver O me hago más No 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 Vente para mi lado Mejor Por acá Por acá Ahí está Mucho mejor ¿Ahí no? Si Ah bueno Ya no toco el tema Entonces Ahorita te va a levantar Este conche No te levantes Conche Agachate 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 Al toque Apretas R3 Y te agachas Ya Mejor corre 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 Yo voy a tratar de matar Aca Yo tengo sniper No te preocupes Mejor este Yo los mago Voy a tratar de matar Uno por uno Tranquilo Y si me Yeren Ya yo te aviso Tranquilo Cerro No te preocupes Uy Otra vez te tumbaron ¿Por dónde estás? Vamos Allá voy Allá voy Ya me fui a estar Cúbrete Cúbrete La plantita La plantita Ok Bien Oh veo a tu potito Jajaja Ok Ese Roberto Uy tú Brandon No hay una que te vacile por ahí Por tu barco A la casita A la casita Una que tú digas Oye ¿Qué? Una que te vacile ahí A Brandon No A ninguna de los dos Ni a ti Brandon Tampoco ¿Eh? Hay una que te vacile No Si no A ti si No sé ¿A ti si? Pero que ¿Es tu amiga O solamente de vista Nomás? De vista Nomás Ah Conches Si no Conches Nomás Que no Pero ¿Estás sola? Perdón O O no está sola Sola Si está sola Menos trata de ser Su amigo No te digo que estés Pero trates eso Tengo varias amigas Yo a veces digo A una Oye vamos a comer Le invito a comer A otra Vamos para el cine No No para ganar O sea Lo malo de muchos Piensan que Obligatoriamente Tienen que invitarle Para estar con ella No O sea Puedes invitar a una amiga Para conversar Para pasear Nada más Esa amiga Te puede presentar Otras amigas Y de repente Una de sus amigas Está mejor Está más bonita Y te la puede poner También Oh bien Ya llegan los helicópteros Ok Oh bien Están en la azotea Ten cuidado Ya timbaron de la azotea La miércoles ¿Dónde estás? Ok Ya te vi Oh bien Ya es de Cracken Vámonos 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 Fuego Fuego Vámonos 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 Al helicóptero Brandon Bien Carajo Ya están por encima Encima de la parte de carga Donde El Brandon falló Vámonos El Brandon Muy bien Tenemos que entrar Ok Ya está Nos vamos Bien Lo pasamos Llévanos El helicóptero Llévanos Bien Es una máquina Como nunca ¿Cuál es? ¿De la izquierda o la derecha? Tú di Ya Primer de la izquierda Luego el de la derecha Ahí voy a leer ¿No? Hit and Run Creo que se llama Hit and Run Creo que se llama De ahí Vámonos El otro Ok Ahí voy Normal Sí Normal A mujeres Muy bien Complicadas Son las mujeres Pero También sin ellas Dime Allí en Perú No cambia El horario Si No hay horario De verano Ni eso No Que yo sepa No Son las 2 Y 50 Ahorita O sea que Si regresa O se delante Una hora De reloj Dependiendo De los días Son las 50 Una y 50 Aquí igual Una 50 Acá son 2 y 50 Acá nunca ha cambiado la hora Siempre ha sido Siempre ha sido ¿Lo tienes en 12? Eso no Son las 2 2 10 para la 3 Pues viste en el sigilo Bueno Ajá Oh sí Ya cambió el horario Ya cambió el horario El horario Uy ten cuidado Oh sigilo Recordate que el play No ajusta automáticamente el horario El play también lo ajusta ¿no? No No lo ajusta No no La compu es la que se ajusta Ajusta el horario Ajusta el horario El play puede ajustar el horario Pero no el cambio de horario Eso tiene que ser manual La compu sí ¿no? Porque el mío yo le he puesto Que se sabe de internet Sí por... ¡Brado! ¡Brado! Ahí ves el play Corri Ahí ves que son las 2 Por eso Sí Oh bueno Oh y te mataron ¿Dónde era para que me cubres? ¿No puedo morir? ¿O te mataron a ti también? Ya yo estaba A mí me tumbaron primero Oh perdón No te preocupes No te preocupes A mí también me tumbaron A mí también Acá Nunca me he dado cuenta Del cambio de horario Sinceramente En Perú Creo que sí se aplica A Latinoamérica Pero sinceramente No lo he sentido yo Así que ese cambio de horario No es que se tiene que cambiar Como... Ahorita serían las 2.51 Cuando son las 1.51 En el mío son las 2 El mío está adelantado Una hora De ustedes O sea Ustedes están una hora Antes que yo O sea Estoy viendo el futuro Una hora De ustedes Como ese meme La caga Ay, ay, ay Había un terremoto Me acuerdo Y como Japón Tiene las horas 7 horas más adelantadas Y una bruta Del Twitter Dijo ¿Pero por qué Los japoneses No nos avisaron? Si ellos tienen 7 horas más adelante De nosotros Vamos Ay, ay Ayuda Ya cae, ya cae Cúbreme Bien bruta Esa chica ¿Por qué los japoneses No nos avisaron? Si ellos tienen 7 horas más adelante De nosotros Ay, chesa Pero va que no Muere Piércole Hay bastantes acá Ten cuidado Con granadón La hacemos Piches chinos de Japón Piches chinos de Japón Piches chinos de Japón La caga Ah, no, está la puerta Aquí está Ok, ok Despacio, despacio Despacio Voy a tratar Si puedo ir yo Por la izquierda Ah, no No puedo ir por la izquierda Ay, agachete Me tumbaron Voy a tratar De retroceder Ay, chicha No te preocupes Voy a tratar De retroceder Conches Ay, caracol Cuál sigilo Aguantes Muere miércoles Bien, caracho Lo tumbé Gracias No, el mío Se sigue Agachado Oh, está bien De locura Un lado Hay snipers De locura Bueno, por la ventana Ah, gracias por avisar En serio Todo tiempo Son snipers Hola Miércoles Otra vez Esta parte está difícil Esta parte está difícil Por los snipers Que están de locura Aquí Aquí lo veo Ahí va Ahí va Ahí va, Dingo Ok Todo para correr Conches Están tirando granadas Ten cuidado Un poco más Acargas que tienen snipers Creo que tenemos Creo que tenemos que Al toque correr Y irnos Para Por donde me tumbaron Pero al toque agacharnos Y irnos por ese lado A la izquierda Ah, yo corro Primero Yo corro Primero Capaz Y no ahí Ahí está Corre, corre Uff La cagada Hice explotar la granada Antes de que me mate A mí Ok, yo voy a ir arrastrado ¿Ya? Sí, sí, sí Yo me quedo aquí Por su caso Ya, ya corri Ya corri Oh, si funciona así Hasta que no sé Ni cómo la hice Pero la hice Hay munición Voy a limpiar la zona Hasta que tú vengas ¿Ya? ¿Te tumbaron? Sí Estoy aquí En una zona segura No hay problema Oh, creo que Voy a ir para Cress ¿No? Sí, ten cuidado Porque acá Están yendo para tu lado Lo voy a matar Ya Quédate ahí Yo te curo Ok Voy para acá Sí, mejor para acá Para acá No nos vayan a matar Ahí de veces Ok Tú me dices Ahí Ahí está No te levantes Conchito No te levantes Corre Si se va a levantar Y una vez que corra Hay munición Hay lanzagranadas Acas Por si gustas Para agarrar de arma Hay metralladoras Hay de todo Recárgate ahí Conches Están lanzando granadas Ten cuidado Oye, lo ganas Joder una vez LittleBigPlanet LittleBigPlanet No, no lo tengo No, no lo tengo Pero si los viste Es de unos Como Esto es de tela Son como Muñecos de trap Algo así Algo parecido Si Yo me acuerdo Porque vi uno De Que sabía Si es verdad De Snake De Metal Gear 4 La caga De Old Snake Oh, bardoncito Chiquito Si, en ese juego En ese juego Ahí Niveles O acceso De ese He visto Que tienes Más mapas Más extras Bien Caracho Lo maté A ese se le has dado duro ¿No? A ese juego De hecho De hecho Ahí Ahí tengo Lido de mi plane Dos y tres Ahí también Comprados Miércoles Pesa poco Oh, regular Pesa regular ¿No? Hay varios juegos Que va a jugar Pasar Y borrar El dos Pesa como cuatro Y el tres Pesa como diez Por decir A la mierda Pero en sí ¿Cómo es el gameplay De eso? ¿A qué se parece? No es a Minecraft ¿No? A Mario ¿A Mario Bros? Sí Pucha Si es así Es piola Entonces Plataformer A ver Voy a abrir Ten cuidado Brandon Sí Es plataforma De hecho De hecho Ahí los niveles Que crear Pueden ser Lo que sea Es Es Pueden ser Formeros De lo que sea Bueno Hay algunas limitaciones ¿Tú lo creas? Ay Miércoles Me voy a correr Brandon Ten cuidado Sí Acá Acá Ahí va Ahí va Hay niveles Hay niveles Que Hay niveles De algunos Que han hecho Completamente Igual El nivel de Mario Como Pueden hacer niveles De los planos De caso Qué piola Ay Tengo cuidado Hasta Haciendo Hasta Hasta Haciendo la musiquita Con las herramientas Del juego Haciendo la musiquita De Mario Del Nintendo Eso puedo hacerlo En cualquiera En el 2 Y en el 3 En el Little bit Planet 2 Y 3 Puedo O solamente En el 3 ¿En cualquiera de los 2? En el 3 En el 3 Sí Pero en el 3 Obviamente Tiene más herramientas Sí Tiene más herramientas Para creer Ahí tienes Más cosas No limitadas Que hacer Ahí puedes Hacerte un nivel De 3D Nunca he visto Un gameplay De esos De ahí vamos a fijar En YouTube ¿Qué tal es? Un trailer Fíjame Un trailer Más piola Me da riso Porque Siempre He visto Imágenes Lo que sí he visto De qué ¿Qué has visto? Lo que he visto Es que Little bit Planet 3 Es Bueno Aunque Tiene más herramientas Y todo eso Y se veía más chido Como que Tiene muchos Errores Muchos Muchos Errores Aún falta Todavía Eso Sí Es que a la vez Fue un error De que De que se lo dejaran A otra compañía Porque La compañía Que hizo Little bit Planet Fue uno llamado Media Molecula Y la otra Y la compañía Que le dan Para el 3 Fue uno Llamado Sumo Digital Sumo Sí Es que Hay Uno de las reglas De Sonic Y ya no me acuerdo Que otros Tienes que hacer algo En la puerta No lo vean Acá abajo es Bueno Esa compañía Sí que le Salió Bien Sí que le Salió Con muchos Errores El juego O sea Cuál Tendría que jugar Mejor El 2 No el 3 El 3 Tiene muchos Errores El 2 En el caso Sin aguantar Errores Y si te esperas Que lo arreglen Definitivamente No sé cuánto Tiempo Le tome Pero sí he notado Que van arreglando Con la actualización El juego Pero aún se nota Que aún va Mal Pero sí se nota Que están Estando 10 GB Qué abusivo Recárgate Ten cuidado Brandon ¿Por dónde estás Brandon? ¿Estás arriba? ¿Es abajo? ¿Arriba? Tú arriba Y yo abajo Ok ok Yo arriba Y tú abajo Ok ok Ay me engaño Esa estatua Es donde me dispara De arriba Mátalos de arriba Por favor Bien ¿Muere miércoles? Sí Mate Ah sí Logan Aunque en el caso Si te vas a descargar El Luz B-Planet También Checate Las actualizaciones Porque también Creo que pesan Ah La miércoles Son las actualizaciones Que obviamente arreglan Por eso De algo pesa Con la noche Esa máquina Quiero Pero seguro Que sí Es un buen juego Hay niveles infinitos Vale la pena Sí Ay no me puedo meter Qué cólera Ay sí Quiero munición Tengo que ver los ejemplos A ver qué tal Está Muere miércoles Bien caracho Ahí voy Ayúdame Se va a complicar esto Ayúdame ¿Por dónde voy? Tienes que bajar las escaleras Nomás Bien granada Trata de De recargarte con granada Salta salta Ay recárgate tus granadas Todo Con cuidado Ya 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 baje Ten cuidado Ahí granada Bien Bien Buena Buena Mierdolos La tranca esta parte El 4 se va a ver Chévere Ese sí Ese sí lo quiero tener Sí Lo voy a bajar Ahí sí le damos Con Roberto ¿Ese tú no lo tienes Brandon? El 4 En disco Pero igual ahí le das ¿No? Claro Igual le vamos a dar El va delfín Cúrate Cúrate ¿De cuánto se viva en total? ¿Mhm? ¿Cuánto se puede Cooperativo en total? ¿En dónde? ¿Aquí? Sí No sé Tú tienes ¿Qué es 2? ¿2? Este es de 2 No El multiplayer Si es de 16 Creo Bueno la verdad Si tengo El va delfín 3 Pero lo tengo En otra cuenta Que en cual Uy me mataron Ten cuidado Se me olvidó La contraseña Típicamente ¿No la puedes Cooperar con tu correo? ¿Te la mandan a tu correo? Mmm Eso lo tendré que checar Pero Bueno es que No quiero descargar Porque ya tengo el 4 Digo Me quedo con el mejor O sea que el 4 Es el mejor Ah si Me estás dando Más expectativas Todavía De querer jugarlo más Si este Me encanta Me encanta Bastante El 3 Pero bueno El 4 Como tuvo muchos errores Al principio Regalaron mapas Metieron actualizaciones Para compensar Para compensar Y por eso Se volvió Una maravilla Al final Pero si Oye ¿Cómo haces Para tener linterna tu? Errores Nunca le noteo Al 4 Bueno si En la versión De play 4 Si Pero en la de Play 3 Si es box No 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 tiene el error Fue en los de La siguiente generación De repente Uy Miércoles Tienen escopetas Cuidado Ok Cuando ya se te acabó La bala de uno Cambia rápido Armas secundarias Y dispararle con la pistolita Y te los matas también Para que Si Para que no estés Demorando en recargar Es algo que me he dado cuenta De hacer Cuando moría En la campaña Principal Me acuerdo A la mierda Tú lo lanzaste Si Ok Vamos por acá Con cuidado Si es con prenderle El amparito No No sé Cómo se prende Si Creo que es con las flechas Ay gracias Para arriba Ok ya está Gracias Es que En el Battlefield 4 Si te avisa Cómo prenderlas Ahí te Ahí en el Battlefield 4 Te ponía Las flechitas Para indicar Battlefield 4 Ah se viene Me está dando emoción Uy Miércoles Granadón También También prepárate Las actualizaciones El 4 Van a pesar Uy Ya vi Si este peso Si peso regular Que abre tu espacio Dejas comprarte Un disco duro más grande Creo que reentra Entra Entra No digas que tengo que conducir Si yo disparo No quiero conducir Te cambia mando Esa es clásica cosa Cuando un amigo No quería hacer un esto Y el otro ya Te cambia mando Ok Dispara No me parece que No me gusta que el blando Ya ni disfruta Estar sufriendo Yo estoy gozando del juego Me encanta Me gusta que son los mapas de la campaña Pero Tiene otro Si Si escuchaste la música Lugan No lo tiene silenciado No no Si tengo la música Cuál toca El drop Andiquid Una situación de raza en París Confirma El tuyo es en España Está violando O aquí vas a tener Alguien va a tener que ser de sniper Bueno va a ser al azar Pero Ojalá que me toque a mi Pum 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 Aquí si mueres No vas a poder revivir O si Digo no No Pero vamos a estar lejos Una situación de re Vamos a estar lejos Abou Muhammad Parece que estaba Orquestando la operación La policía francesa Apellido No pero digo Mara Ficot Pum Ches Este weón es buena Muy buenos servers Me encantan Al toque cargo Este Oh mira como se ve Oh ¿Qué arma tienes Logan? Oh Ah eres el sniper ¿No? Si No me deja Obtenemos snipers Los dos Si Oh los dos somos snipers Esto es Con la terrorista Jajajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Te llorando en ese sentido del humor Oh, que vacance Vamos a los jugadores con los tortugas ninjas, Juan Me da colera que el juego de los Morderer No lo podía streamear porque el volumen fallaba en la Play 4 Juego de Square Enix, ¿por qué, ah? Yo lo escuchaba perfecto, pero en el streaming fallaba Ese juego es muy bueno, muy buen juego Sí, este, los, ¿cómo se dice? La repetición del screen, ¿no? Que así se veía mal, ¿no? Sí, pero yo lo escuchaba todo bien Oh, con cuidado, hay gente adelante Ya lo maté Buena Con cuidado, despacito Nada por la izquierda, por la derecha Ok, por las escaleras Yo voy a ir por primero, ¿ya? Sí, estamos con silenciador El Roenton Sí, sigo aquí Ok, Brandon, yo le doy al de la derecha, tú el de la izquierda Avisas Sí, sí, está bien, Rosero Ok, ok, ok Avisas Márcalos con Select Ok Tú el, yo el de la izquierda, ¿no? Sí, avisas Tú cuentas Ya Uno Dos Tres Bien, caracha Madre mía Oye, maquídate, esto sin micro, man Puta, maquídate, estaríamos fallando hace rato Ya, otra vez Derecha Derecha Izquierda Izquierda Ya, me avisas tú Cuando estás en posición Uno Ya, ya, ya Tú cuenta Ya Uno Dos Tres Salah, hotbat Kit confirma Muy bien Ahora uno de ellos es el rey Qué serio Como aquí va a estar difícil, ¿no? Si fallamos a hacer esto de nuevo Oye, no sé Ya, avisas Déjame, pongan pues Ya Ya Izquierda de nuevo, ¿no? Sí Uno Dos Tres Bien, caracho Esta vez fue a la rata Pero bueno Si Coño, che, está su sangre ahí pegada Hasta acá se escucha la musiquita Es del juego, ¿no? De aquí Creo que es de lo que está jugando Roberto, creo O de la televisión ¿Se escucha? Sí, se escucha Sí Sí Te escucha Ah, está jugando mi hermana Ay, ay Ok Ok, acá hay munición y todo Ten cuidado Espérate Despacito nomás Hay que ir a lo loco Dale, dale, dale Bien, 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 bien Espérate Yo mato el de acá Muere, cucha Tu máquina Y mi pata bien cachosa me dice Oye, vamos a jugar ¿Por qué yo se dan? ¿Por qué no te llevan la La ventana, Logan? Ok ¿Por qué güey? Yo se dan ¿Para qué es la Para donde señala, no? Nada como bailar Nada como bailar Y golpear a alguien Así Con gusto Ya, yo la de la derecha Tú el que está atrás, ¿ya? Sí Ya Uno Dos Tres No se muere No murió No murió, Logan Espérate, yo te ayudo Yo te ayudo Acá, no te preocupes Mátale Se corriendo Bien, bien, bien Oh, buena, buena, buena Recuerda que con L3 Mantienes la respiración ¿Ah, sí? Sí Oh, bueno O sea, apuntas y con L3 Aguanta Yo leo L3, ¿no? Sí Tienes que tener presionado L3 Para que aguante la respiración Ajá Ya, yo ya de adelante De la derecha ya Uno Dos Ajá Tres Uy, chismiquín Bien, gracias Bien, bien, bien Es que lo malo No lo puedes tener Todo el rato presionado Porque se Tienes que Tiempo limitado Te da de aguantar la respiración Ya En los buses, ¿ya? Ya, yo de la derecha Espérate O puedes poner Ya Uno Logan, agachate Y ponte la ventana Ahí está Mejor, gracias Ahí no tienes que Volcar la respiración ¿El de cuál autobús? El primero, ¿no? El... El de la izquierda Location Charlie ¿Fostage Charlie? Charlie, ok El de la... El de la izquierda, ¿no? El de izquierda, sí Ya, yo el de la derecha Al soldadito de la derecha Ya, ¿listo? Uno Dos Tres Uy, no le caen Oh, ¿por qué no mueren? Uy Oh, los mataron Creo que la... ¿No atravesaron la ventana? No atravesó la ventana, ¿no? No atravesó la ventana Creo que teníamos que acercarnos Le dieron su jarnem shield, bueno Que a mí me salió A mí me salió para apretar círculo Por un flashback No sé qué pasó Algo tenía más que ver No sé, ¿qué pasó? Mira, parece que mataron A los terroristas A los... ¿Por qué no atravesó la ventana, güey? No la atravesó, ¿no? Y yo le había apuntado la cabeza Tazo, marido Taco, libre Está piola en los hueón Ah, tenemos que bajar por la catarilla, ¿no? Y el Roberto. Estás viendo en el colegio, ¿no, Roberto? Tienes que sacar buenas notas. Te estoy montando, güey. Ahorita va a aparecer uno aquí, ¿no? Sí. Ahí está. Muere, miércoles. Bueno, bueno, bueno. Cuidado. Ok, estás detrás mío, ¿no? Ok, ok. Deja que me ponga en posición. Como siempre, izquierda ya, ¿no? Sí. Cuenta, Juan. Ok. Uno. Dos. Tres. Bien, carache. Despacito nomás. ¡Ahí viene! Dispara. Creo que nos escucharon. Ahí ya sigilo. Sí, bueno. Ya, caballero. Si no nos escucharon la radio acá, no, así nos escuchó. Ahí nos fregó. La miércoles. Tapiole está. Ya, acá arriba hay bastantes. Yo te espero. Ok. Ok. Ten cuidado que hay dos por el lado donde se recarga. Ya, ahí están. Y hay otro también. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda hay otro. Bien, caballero. Sí. ¿Dónde hay munición? ¿Verdad? Ya, yo me pongo acá. ¿Tú qué ventana, Juan? Yo al lado de acá. Yo al lado de acá. Ok. Ok. Ahí vienen. Izquierda como siempre. Sí. Primero esperemos que se paren. Espero que se queden en pacientes. Ahí le damos con todo. ¿Ahí puede ser? No, se va a mover ya. Uno. Dos. Tres. Bien, carache. Ya, ya lo maté. Bien, carache. Resiste la bala. Le voy a dar en la pierna, mejor. Más efectivo. ¿Te voy a dar en la cabeza? Sí. O en la pierna y luego los... Ahí viene otro. Que se pongan en la posición, ¿no? Sí. A ver. Ok. Uno. Que estuvieran fuera. Dos. Tres. Bien, carache. Bien. Bien. Los de acá, no sé cuál es el problema. A ver qué dice. Pero luego me sale, va a apretar el círculo, espérate. Ya mira, me sale, presiona, círculo. Oye, ya sé qué hacer, Juan. Deploy flashback, ¿qué es eso? En el Charlie, ¿no? Ah. Para la granada de... Tú a Charlie y yo a Delta. ¿Eh? Ya. Tú a Charlie. Vamos. Bien. Ya los mate. Tú al otro que te ayude. Bien, bien. Bien, bien. Buena, Juan. Si no ven, me di cuenta de lo que decía el círculo, pe. Las flashbacks son las... Las antorchas esas, bengalas, ¿no? Flashlight, flashlight, bengalas. Ajá. Vamos a decir los bengos. Los dos al mismo tiempo. Esa es súper sincronización. Oh, Juan, qué bonito ser el juego. Tapiolla, ¿no? Sí, mira, sí. Qué hermoso, macho. Mira cómo amanece. Ten cuidado. Ok. Yo el de acá derecha. Son dos. Mejor ayúdame para el de la derecha de acá. De... Los que están abajo. Luego los de arriba. De acá abajo, ¿no? Sí, los de abajo. Yo el de la derecha, tú el de la izquierda. Me avisas cuando estés en posición. Espera, ¿cuál es...? ¿Cuál es tu derecha, buen crimen? Ah, ahí, ahí. El de acá, ¿no? Yo el de acá, ¿no? Sí. Yo el de la derecha. Ya. Uno. Dos. Tres. Bien, 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 bien. Bien, bien. Bien, caracha. Ahora no sé dónde tengo aquí. Tenemos que movernos para allá, ¿no? Hay más, hay más, hay más. No, no, no. Tengo que regresar por acá, ¿no? Es dispararles, no más. Bien, caracho. Lo matamos. Bien, caracho. Tenemos que protegerlos de ellos. Hay que protegerlos. Ok, acá hay otro. Ya lo vi, ya. Ya. Muere, payasazo. Bien, caracho. ¿Están bien? ¿O le siguen disparando? Ah, ya está acá arriba. Por la reja, ya lo vi. Muere, payasazo. Bien. Bien, 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 bien. Bien, caracho, bien. ¿Dónde están disparando? Ya no les disparan, ¿no? Ok, están avanzando. Vamos con ellos. ¿Tenemos que bajar? No creo. No, sí. Creo que es mejor de... Ahí está, ahí hay dos. Ten cuidado. ¡Hay tres! Ya. Al toque, caballero, nomás. Elija que tú quieras. Bien, ya lo matamos. Mátalo, mátalo. Bien. Bien, caracho, bien. Bien, 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 bien. Acá eran varios, ahí va a ser difícil. Ay, vienen para la derecha, ten cuidado. Qué, 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 qué. Están por los letreros y por los sacos esos. Si no lo ves, avanza un poco para derecha. Ahí está, por tu lado, ahí saben, por ahí. Bien, en las piernas, en los camiones. Ahí hay otro. Bien. Sigue avanzando, ten cuidado. Bien. Sigue avanzando, ten cuidado. Muere miércoles. Ya se quedó dormido creo, Roberto, ya. No. No, estoy aquí. Estás concentrado ahí en la... Solo que, pues, que... No, no sé qué decir. O sea, qué diría. No, pero por eso te preguntaba. Pero estás en la prepa, tú. No. Oh, no. O sea, prepa como secundaria, ¿no? Hola, miércoles, ¿no? Ponen todos lados. El Roberto. Ya si estás cansado, nos avisa normalo. Para que escuche más tranquilo el streaming. Nada, estoy viendo aquí el streaming. Ok. Aunque también lo hablo. Nada más. No te preocupes. No, no. No te presionamos. Conches. Ok, arriba, ten cuidado. Hay sniper también. Ya no lo veo. Bueno, ya tengo... No tengo ángulo. Bien. 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 Procede... Vamos tarde. Vantage point. Está piola el juego. Uy, ten cuidado. Bueno, cambio de arma y el toque disparales. Vamos a demorar en apuntar con la... Con la... Con el sniper no vamos a demorar. Mejor con un pistolita el toque no meja. Me interesa porque hay que matar. Muy bien. Chicha, no tenemos granadas. No. Hay que decir, sin granadas. Sí, vamos. Acá hay munición. Recargate, granadas y todo. Recargate. Parece que de esta vez es el problema señor. No, no me deja. Agáchate, ¿no? Y pon el sniper, ¿no? Para la... El soporte. Ok. Ah, buena idea. Así ya no se mueve. Ahí vienen. Son dos. Ok, yo el de la derecha. Me avisa cuando estés en posición. Ok. Listo. Cuenta. Dos. Tres. Bien, caracho. Uy. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Trata de darle dos disparos seguidos. Para que asegures el objetivo. Con dos disparos seguidos lo matas en 1. Por si fallas el primero, ¿no? A veces el primero no lo matas, bien. Ok. Hay dos también, pero están en movimiento. Un momento. ¿Qué dice? ¿Le damos el movimiento, caballero, no más? ¿O que se paren? Porque les van a disparar. Ahí vienen, ya. Ok. Ya se paró, ya. Ok. ¿Cómo se? ¿El de acá? Sí. Uno. Dos. Tres. Ocho. Ya les disparamos al mismo. Jejeje. Típica. Ya. Bien, bien. Ahí están. Sí es, ¿no? Sí es, ¿no? Adentro del edificio que está ahí. Sí. Oh, ahí viene. Sí. Son varios. Ya, ahora sí. Yo le voy a dar el de al medio y el de la derecha. Tú el de la izquierda traté de asegurarlo. ¿Ya? Que se paren tanto, ¿no? Sí. Sí. Si vemos que se están acercando bien. Ok. Ya. Listo. Uno, dos, tres. Espera. Oh, chicha. Lista. Ya está bien, está bien. Bien. Bueno, bueno. Que pensé, como ustedes habían puesto en posición, pensé que le podría dar con el mismo balo, ¿no? Sí. Matea dos de uno de un solo. Ahí vienen dos también. Ten cuidado. Ok. Yo voy a matar al de la derecha, como siempre. Ya, listo. Uno, dos, tres. Ok. Bien, la derecha. Está precisiando. Sí. Tapia el juego. Ok. Ya con la última misión, nos vamos a descansar. Ya con la última misión, nos vamos a descansar. Ahí viene un ren, eh. Oh, chicha. Ya, acá tiene que ser. Con dos. Con varios, ¿no? Creo que vamos a tener que usar los flashbats acá, eh. Ajá. Sí. No es la orden hasta que los contemos todos. Ok. Uno, dos, tres. Ok. Ahí va. Ya tú a los del lado izquierdo y yo a los del lado derecho. Cuida con los renes. Bien, caracho. Buena, bueno. Bien, bien. ¿Dónde está? Abajo. Ahí va. Está corriendo. Recuerda, todos los del lado izquierdo y los del lado derecho. Buena, buena. Matamos, lo matamos. Bien, caracho. Bien. Ahí viene el helicóptero. Bien, carajo. ¿Lo hicimos? Sí. Ahora sí lo hicimos. A la segunda, ¿no? A la segunda intento, eh. Ya con esto descansamos. Ay, con... Quiero dormir feliz. No. Vamos aquí. Mi ataque como comenzado. Las chicas. Pude desarmar bombas. Este va a tapiar a la... El amor. ¿A ustedes, allá, les llegó la noticia que había... Que pasó acá en Perú del pata del peluche que la chica lo esperó y eso? les les llegó a llegar hasta los noticias del oso claro que que hubo se quedó esperando como una hora de los ocultos pero les llegó también a todos los días por lo que hubo entrado ya lo puede ver con la parte poco todo agente diciendo coche ok vamos espacio Oh, ok, voy contigo, con cuidado Agáchate, ay me dispararon, matalo, matalo y después te asegura, ok, ok, acá es con el Gracias Hay una entrevista, lo han entrevistado al pata y el pata explicó, parece que lo han dejado en la friendzone ¿Por qué él dice no le griten nada a tu hija y suerte, ya para llevárselo en taxi? No, el pata ya quedó humillado de por vida Oh, chicharle Ok, ok, yo te cubro, yo te cubro Con, me veo mi pistola, tengo el arco, ¿cómo sostengo el arco? Con una mano Tome miércoles Nah, pero pobre pata con lo que tuvo que haber gastado en este oso Parece que él acabó y quiso remediarlo, pero ya no, ya Al final la Germa recibió el peluche, pero siguen siendo, se quedaron como amigo nomás Él dice eso, pero para mí que lo han frencionado La Germa nunca quiso estar conmigo ¿Qué si todavía no te dice que es tu Germa, bueno, que quiere ser tu Germa o lo que sea, como que todavía no hay que... Oh, qué bonita guitarra, me hace recordar a mi guitarra No soy bueno tocando, pero me gusta, me gustan las guitarras Ok, listo, recargaste tu granada Ok, quieres tocar acá una María Luís No seas cabel de armas Y vamos, vamos, vamos Ok, mira, acá estaba la guitarra Acá, mira La guitarra O sea, me acuerdo cuando le rompiste una cuerdita a tu guitarra Ay, ya, esa vaina tenía más vistas que mi gameplay El video de la guitarra rota Con que su máquina No, de la cuarta, otra guitarra No, mi guitarra Oh, este es un mapa, güey Oh, cuidado Oh, mi guitarra Aunque he mejorado un poco de lo que tocaba antes Todo va a enviar con él Soy más del género balada, soy más romántico yo No soy mucho de rock o de esas cosas Me gusta lo que es balada Toda la música romana Uy, me metí un cuchillo Te cuido, Brandon Ya limpié la zona para que me cures Ahí está Ahí va Gracias Oh, me metí un cuchillazo Ah, pero está buena hasta la animación del cuchillo, ¿no? Cómo te lo mete todo Un cague de risa, ¿no? Ve, mira, yo sigo Creo que tú presiones el análogo Y eso es donde se levanta Yo por eso lo dejo ahí nomás Y se queda agachado Con la revivida Cuidado La bomba, güey 57 segundos Cúbreme Voy por la bomba Toma, no, yo voy a matar a este Bien Voy a agarrar este de condición Oh, chicha ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Es que te pareció De apretar X Así No, pero Te equivocaste Ah, vale Volamos en mil pedacitos Es el típico Que el rando Donde seguro le pegó a la bomba Como la dina Parabuja ¿Qué? Esto es la próxima, güey Vamos Ok, espérate Estaba viendo acá el Twitter Ay, macho Ahí voy, ahí voy El rando de miércoles Me ha hecho rey, güey El pincha Lujo Abande Abande No fue un accidente Una unita Resta El final Solo faltaba el grito, eh Pa' que se viera Anténtico Murió Con cuidado Con cuidado Muere, miércoles Cállate Con eso es tu, madre Güey Me escopetaste, ya Murió Oh, mi guitarra Guitarrero Ya, Brandon No era así Mejor vamos Por la vía del tren Voy, voy, voy Ahí voy Ahí voy Muy bien Está bien, dejate solo con los mariachis Hay uno adentro del tren Ten cuidado ¿Uno adentro? Ah, sí, ya Ya está Estaba adentro Muere, payasazo Ah, por donde, por arriba A ver Por acá 600 segundos Ya, yo voy por esto y tú cubre Tú desactívala Sí, sí, sí Espérate, casi me matan Métela por el tren Ok, ok Distráylos Ok, ahí yo voy Ya, como es Ok, X L2 R2 Cúbreme R1 R3 Círculo X R2 R2 R3 Sí No sé Es tan difícil Esa, güey Muchos botones Desarmamos la bomba Ten cuidado, Brandon De papa Está señalada, bien Me dieron un trofeo Está señalada, bien Oh, sí, es cierto A mí también Bueno Bien Cúbreme, cúbreme Ya, matalo, matalo, matalo Estoy acá en el avión En el avión En el tren En el avión A la hora de señalar Sí En el avión No sabía que los aviones Iban bajo tierra, güey En el tren En el típico avión En el submarino, güey Ya le perdí Típico submarino ¿Te mataron? No, no Están acá arriba Tú payasas Ten cuidado No, no No, no Concha Dejame Aquí No Hay agua Aquí Madre Pagasas Toma Vamos a agarrar más Granada. Ok. ¡Tabu mía! ¿Cuál es? Parece música criolla Hola miércoles, le dieron un granadón Voy a agarrar granaditas Trata de contenerlos Esos payasazos Chido tú Ah, ¿estás muerto? Ok, yo te voy Ya con esto descansamos ya Para ver a porno feliz Ah, pues sí es la última emisión ¿Ya acabaron? Sí, esta es la última emisión No, el de acá es la última emisión Está feo, ¿no? Ah, es que el streaming Va como siempre atrás Sí, como 10 segundos creo No, como 20 ¡Hala, 20 segundos! Muy bien, munición, munición Sal del subterráneo A ver Con cuidado Entra, ok Los edificios Ah, su macho Qué bacán se vea ¡Malo terrorista! ¡Todo me terroristas! ¡Hijos de terroristas! ¡Chucha! ¡Hola! No, este juego es de verdad Es una belleza Parece un mapa Es una belleza, de verdad Es una belleza, de verdad Muere, calla Con todo humo te doy No juegas que tienes que entrar aquí Sí, ahí estoy entrando. ¡Ayúdame! Entra al edificio. Ayúdame, Brando, que no muero. De si Logan sabe que me muero. En la azotea, bueno, arriba en el techo, como sea. Ok. ¿Por dónde? ¿Por debajo? De repente es por acá. Bien, cabrón. Sí, es por acá. ¡Cúbreme! Estoy solo. ¡Muy bien! Muy bien, vamos. Con cuidado, con cuidado. Acá hay bastante, ten cuidado. ¡Ayúdame! Se me está buggeando esta huevada. Típica boogisoft. ¡Muy bien! 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 Claro, porque el streaming era el que le daba el eco Pero menos mal que ya no hay eco Por acá no es ¿Quién dispara? Oh, me metió Es la puerta, en la puerta Logan Se puso máscara El mío se puso máscara O sea, yo voy por la izquierda Nada por acá, por tu lado Están disparando arriba, ten cuidado Están bajando Madre concha, tu máquina Rebocha la granada Ahora sí, boludo Hasta acá cayó un monitor Ahora sí, vamos Qué loco, por acá será, ¿no? No, por acá no, ¿sabes por dónde estás tú? Elimina DHBT Ya, lista Conchicha Bien, caracho Toma, conchito, máquinas Bien, la pasamos Oh, bueno, ahorita me parece Despretar una tecla A mí me salió la X Es los ojos, man Está virolo 6-6 Ha sido terminado Oye, esa locra bomba La que faltaba, ¿no? Miórcoles Es los ojos virolo Qué loco, ¿eh? La pasamos Bueno, pues ya va de Phil 4, ¿no? Phil 4, ¿no? Dos veces, hurra Este creo que sí va a ir para Yupu Al va de Phil 4 sí lo voy a... Lo pienso descargar también Pero este también sí lo quiero tener por el... Por el multiplayer, me encanta Y el co-op está muy bueno Ahora sí, vamos a descansar Bueno, voy a ver un rato Un video, algo para relajarme para dormir Unos 20 minutos O de repente le doy al... Por mi cuenta Al code verónica Quiero disfrutar eso de HD Muy bien, gracias por haberme acompañado Nos hemos divertido jugando Gracias, Brandon Gracias, Roberto Que descansen Pasen bonitas noches Y feliz día de los muertos Porque ustedes se celebran Ok Sí Buenas noches Que descansen, Brandon Gracias Gracias Taupeole el stream Me he divertido bastante con mis cositas Lo he pasado acá Y que pasen una bonita noche Y feliz día de los muertos también, ¿no? Día de la canción criolla Halloween Todo eso Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!